Hola, buenas gente, aquí la vida es juego, de nuevo en otro gameplay comentado, hoy toca un poquito de Modern Warfare 3, aquí una partida de dominio en el mapa de Arcaden, que me salió bastante bien, ya veis que aquí llevo la CR mi favorita, mi arma favorita, y la racha de especialista como veis, que también es mi racha de bajas favorita, claro aquí el resultado de bajas pues no es tan espectacular, aquí me matan porque estaba pegado a la pared y no puedo girar bien y por eso me han matado ahí, y eso, no es tan espectacular, no haces tantas bajas, como en asalto por ejemplo, que con el Predator y con helicópteros, con todo esto, pues haces más bajas, pero aquí las bajas que haces es o con tu fusil de asalto, o secundaria, o con la granada, vamos, no tienes más opciones. de hacer bajas, y por eso aquí no tengo tantas bajas, pero sigue siendo mi racha de bajas favorita, esta partida ya tiene algunos días, que no es de ahora, pero como me salió bastante bien, digamos una racha bastante larga, luego voy a ponerla, a ver, y bueno, como ya sabéis en este mapa, que yo creo que ya os lo he comentado alguna vez, aquí lo ideal es tener la bandera de A y de B, y situarse, pues donde estoy yo más o menos, yo aquí entre B y A, o incluso debajo de A, porque ahora ves, me pilla un poco lejos, la verdad, y como van todos a coger, ya lo han cogido, la bandera, tiro la granada ya demasiado tarde, aunque consigo matar aquí a alguien, vale, consigo matar aquí a dos o tres, este se me escapa, y aquí hay otro aquí detrás, que no lo veo, y es el que me mata. Vale, entonces es lo que digo yo, aquí hay que mantener A y B, y dejar de C al contrario, porque es la manera de tener los controlados, de no encontrar el respawn de ellos, si acaso acercarse un poco, pero solo un poco, a C, no llegar hasta aquí, sino estar por los alrededores, sino arriba de esta escalera, por ejemplo, solo, puede estar por aquí arriba, porque sabes que tienen el respawn por aquí, y salen por aquí, o bien hacia, por debajo, hacia B. Claro, pero aquí, pues bueno, como no estaba jugando, solo estaba jugando con mi sobrino, los demás, no sé, eran, no sé quiénes eran, aquí me remota la cegadora y me da. No sé quiénes eran, entonces claro, no juegas igual, yo puedo decirle a mi sobrino, chéstate por aquí, y tal, pero claro, los otros cuatro, pues no los controlo. Entonces, claro, yo intentaba tener A y B, ahora cogemos A, pero se nos queda B allí, este no sé por qué no me mata, pero bueno. Y veis, yo me quedo aquí un poco, nada más que en rojo, a ver si me recupero, a ver si va alguien a por A, ahora vienen, lo mato, y la cuestión es ir quedándose por aquí, vale. Como veis, la de especialista es, va muy bien, es una racha que a mí me encanta. Y vale, aquí creo que estaban yendo a por C, y tenemos ahí B, vale. Creo que lo cogemos, nos quedamos un rato entre A y B, que es lo ideal, vamos, yo creo que la partida se gana aquí, se ganan las partidas teniendo A y B. C es muy difícil de controlar, está lejos, vale, tienes que vasillear mucho, o bien ir por aquí arriba, que también toca vasillear, claro, vas con... Tienes que ir por las escaleras, vas por dentro y... vamos, te pueden matar fácilmente. Aquí ya tenemos A y B, y yo digo, bueno, esto es lo ideal, ya tengo el racha de especialista, ya me la ha sacado toda, y ahora pues nada, lo ideal es quedarse por aquí, vale. Lo ideal es quedarse por aquí, aquí creo que estaba mirando yo como iba de muertes y tal. Y bueno, pues a lo mejor que tendría, 7 u 8 bajas, no tendría más seguidas, me refiero, sin matar. Claro, si yo, si tienes pensado sacarte la M o a D, pues claro, es muy difícil. Yo aquí la verdad que ni lo pensaba, simplemente estaba... Yo digo, esto es lo mejor, estar entre A y B, ahora si perdemos B, pues me voy hacia B. Me pillo un poco lejos, pero bueno, voy hacia B por si puedo ayudar. ¿Ves? Ahora vienen por aquí, yo con sismato a uno, asistencia a otro, ¿eh? Bien. Es, yo creo que es la mejor zona para jugar, ¿vale? Es estar entre A y B. No estás tan expuesto porque no necesitas estar al lado de la bandera, ¿vale? Así que a veces tienes que ir hasta B para controlarla, porque si hay más de dos tomándola, pues es bastante difícil defenderla. ¿Veis? Aquí sigo con mi racha, hago una buena rachita ahí. Ahora perdemos Charlie, pero bueno, eso es lo que menos me importa a mí. Charlie lo mejor es que la tengan ellos, ya os lo digo. Y bueno, como veis, yo y mi ACR. La verdad es que es mi favorita. Y ahora que he vuelto a poner zona de lanzamiento, estoy muy contento porque ese modo de juego me encanta. Vamos, es que me encanta, yo creo que es de los que más me gusta de este juego. Porque bueno, jugar en extremo también me gusta, la verdad. Me gusta jugar en extremo. Lo que pasa es que hay mucha gente que va con lanzagranadas en extremo. Y eso es lo que no me gusta. Aquí me matan por ir a por... Y eso es lo que no me gusta. Vale, que vayan ahí con lanzagranadas y tiren granadas ahí sin mirar y dale. Y van a matar simplemente. A lo fácil. Y bueno, suelen hacerlo bastante extranjeros, aunque españoles también. Pero cuando me toca jugar con extranjeros, la verdad es que son bastante guarretes en ese sentido. Que les gusta mucho usarlos en lanzagranadas. Con lo que me gusta a mí jugar en extremo, porque me gusta, la verdad es que me gusta, es un modo de juego que me gusta. Cuando juegas así, tanta granada y tanta... No sé, se te quitan un poco las ganas, la verdad. Porque yo qué sé, yo no lo veo bien. Y bueno, y hablando de todo un poco, en zona de lanzamiento, ahí todo es una granada y todo es... Aquí, porque yo creo que ciego a uno... Ahora no, ahora no, no es ahora, es después. Después, después, ahora no. Pues eso, allí en el lanzamiento, pues sí, explosiones, misiles, grande, todo. Claro, pero es que ese juego, ese modo de juego es así, ya lo sabemos. Ahí es el que va a tomar, va tirando de todo y el que está defendiendo, pues con su torreta defensiva, con lo que tenga. Con escudo protector y demás. Aquí me vuelvo a sacar la racha especialista, pero me matan. O sea que... Es un modo de juego que me gusta por eso, porque va a lo salvaje y ya está, y va a ser lo salvaje. Y se va así en ese modo de juego. Y el que quiere bien y el que no, pues... Aunque sí, ya os digo que no hay mucho campero en ese modo de juego, que se queda por fuera y mata a los que van. Cosa que no me gusta, pero bueno. Bueno, todo va a ir. Y bueno, volviendo al gameplay, ya veis que me hago dos buenas rachas. La primera mejor, esta segunda he llegado hasta esto. Aquí, aquí es donde digo yo. No, aquí no es. No, 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 no. Es que hay un momento que tiro una cegadora. Y creo que... Vamos, que... Que ciego a uno... Y nada más salir me mata, no sé por qué. Es una cosa que no me explico. Bueno, cosas que tiene este juego a veces, que... A ti te cigan, estás dos horas ciego. Y cuando tú cigas a uno... Lo tienes de cara y te mata. No, 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 no. No entiendo. Pero bueno, la verdad es que no se me da mal. Aquí no se nazca un frente de todo. Mátalo. Porque fallo el tiro. Y bueno. Aquí creo que es el momento. Aquí tiene una cegadora ahora. ¡Tac! Creo que le doy a alguien incluso. Y ese por qué me ha matado. Es lo que no me explico yo. Si estaba cegado, ¿por qué me ha matado? Pero bueno. A veces este juego hace cosas raras. Y aquí ya se está acabando el gameplay. Ya se acaba la partida. La verdad es que bastante bien. Ganamos sobraos. Y bueno. Espero que os haya gustado. Y deciros que ya tengo el Darnes 2. Que seguramente empezará a subir serie Darnes 2. No sé qué día de la semana. Pero empezará a subirla pronto. Muy pronto. Cuando más empiece a jugar. 28-13. Y bueno. Espero que os haya gustado la partida. ¡Chao!